En los temas que ha presentado el asambleísta Velasco, puedo plantear lo siguiente. Cuando se habla sobre el tema de los 40 kilómetros, es un pedido justamente y una necesidad que tiene el sector de frontera. Fue analizado, fue discutido con técnicos, entendiendo que la zona de frontera es una zona que necesita una intervención urgente y adecuada, considerando que incluso se habla de 151 puntos donde existe ingreso de armamento ilegal, que existe ingreso de droga. Entonces, es necesario que se amplíe el espacio para que se haga control. Fue algo que fue discutido con técnicos y que incluso estuvieron también las Fuerzas Armadas donde se discutió este tema. No vamos a cambiar este punto considerando la urgencia por la misma situación en que vive el país de crisis, de narcotráfico y que son las fronteras a través de las cuales se da paso a esto también. Eso en cuanto se refiere al primer punto, en cuanto se refiere al segundo punto, nosotros no estamos hablando de zonas estratégicas, porque lo que se está refiriendo el asambleísta Velasco es a zonas estratégicas. Nosotros estamos hablando de zonas de seguridad y en ese sentido entender que estas zonas de seguridad lo que permite es que se pueda hacer regulaciones en los centros penitenciarios. Es decir, que se pueda, por ejemplo, inhibir la cuestión de comunicación y que se puedan hacer regulaciones necesarias para controlar los centros penitenciarios. No vamos más allá. Y es algo que ha pedido el SNAI, es un pedido del SNAI en cuanto se refiere a calificar a estos centros de privación de libertad como centros, o más bien dicho, zonas de seguridad. En el tercer punto, no recuerdo el tercer punto era. Me perdí ahí con el tercer punto. No sé si me ayuda asambleísta Velasco el tercer punto que analizábamos. El asambleísta Velasco se prevía al consejo de seguridad provincial. El tercero tiene que ver con la conformación de los consejos provinciales de seguridad. El tema de la conformación de los consejos de seguridad provinciales, este tema fue un pedido también de uno de los asambleístas de la costa, entendiendo que el asambleísta Roberto Cuero, que fue también un análisis muy fuerte con respecto a ese tema, y considerando también que proviene del sector en donde la situación de inseguridad es una situación bastante compleja. Se ha planteado que se conformen estos, pero que no sea simplemente que se los convoque de vez en cuando, sino más bien que sea de un accionar permanente por la misma situación en que se encuentra el país. Son tres temas fundamentales que no podemos echarnos para atrás en ese sentido, o acoger el pedido del asambleísta Pedro Velasco, considerando que para nosotros son fundamentales. Señor presidente, ha sido planteada una moción, yo quisiera más bien que se dé paso a la moción. La moción contan tres votaciones, una en modo de votación, ayuntamiento y ratificación. Le solicito que se retire la primera votación porque directamente podemos hacer simplemente ayuntamiento y ratificación para evitar una tercera votación. ¿Lo acoge? ¿Lo acoge? Sí, está bien, señor. Señor secretario, con ese ayuntamiento sirva de certificado.